Y eso es para ti mi amor, Marco Antonio y Orquesta Cuando más trataba de olvidarte, cuando más trataba de alejarte Tú te ibas metiendo más y más en mi amor Y cuando lo creí todo perdido, cuando ya me daba por vencido Apareció un amor sin condiciones que siempre sonó Todas las tristezas se borraron, todos los dolores terminaron Cuando ella aquí apareció en mi corazón Y con mi clavo saca otro clavo, después de una tormenta el cielo es claro Un nuevo amor, una nueva ilusión, nació en mi ser Adiós, adiós amor, ya te olvidé Con un ángel me encontré, yo de ella me enamoré Adiós, adiós amor, que te vaya bien No hay más tiempo que perder, yo de ella me enamoré Adiós, adiós amor Todas las tristezas se borraron, todos los dolores terminaron Cuando ella aquí apareció en mi corazón Y con mi clavo saca otro clavo, después de una tormenta el cielo es claro Un nuevo amor, una nueva ilusión, nació en mi ser Adiós, adiós amor, ya te olvidé Con un ángel me encontré, yo de ella me enamoré Adiós, adiós amor, que te vaya bien No hay más tiempo que perder, yo de ella me enamoré Adiós, adiós amor, ya te olvidé Con un ángel me encontré, yo de ella me enamoré Adiós, adiós amor Marco Antonio Así Y Orquesta